En la tarde de este lunes, el equipo jurídico del influencer Karen Sevillano denunció que la joven y su familia estarían siendo víctimas de amenazas con ocasión a su participación en el reality La Casa de los Famosos y o asesorías jurídicas de SEAS compartió un comunicado en el que manifiesta su preocupación y rechazo por amenazos que ha recibido el núcleo familiar de su representante en los últimos días. Según mencionan, dichas amenazas habrían sido recibidas en redes sociales como Facebook y X, las cuales atentan contra su integridad y la de sus familiares. Si bien afirman que la situación fue puesta bajo el conocimiento de la Fiscalía, hacen un llamado a que se llevaran a cabo todas las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas que correspondan. Por otro lado, la mamá de la creadora de contenido comentó la misma publicación hecha por el equipo jurídico en redes sociales de Karen, agradeciendo el apoyo que ha recibido de varias personas y agregó que ha recibido amenazas de muerte para cuando Karen salga del programa. Por favor, entiendan que esto es un reality show y ella no le está haciendo daño a nadie. Con su participación, paren ya, finalizó Claudia Sevillano, la hermana de la creadora de contenido. Eso es lo que yo les decía últimamente estos días, que no se tomen esto tan pasional, que esto simplemente es un reality, señores. ¿Qué opinan ustedes?